Soy Pedro Euse, miembro del Buro Político, Secretario Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical. Me corresponde hoy ser el vocero de la rueda de prensa acostumbrada por el Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En primer lugar, ratificamos nuestra condena a las prácticas de criminalización de las luchas laborales que está aplicando el gobierno de manera sistemática. Se viene configurando una situación donde se suspende el ejercicio de los derechos democráticos del pueblo venezolano. El derecho a defenderse frente a las agresiones que cometen los patronos y el propio gobierno con políticas antiobreras, antipopulares. Específicamente es grave lo que está sucediendo en Guayana. Y en el caso específico, muy concreto, de cómo el gobierno ha respondido ante el conflicto legítimo de los trabajadores de la planta de pellas de la siderúrgica de Lorinoco, SIDOR. Allí, como el pueblo venezolano se ha podido enterar, se desató una persecución policial y judicial contra los trabajadores en el ejercicio de su legítimo derecho a luchar porque se cumplan compromisos patronales con los trabajadores y trabajadoras. Allí, los trabajadores han venido desde hace años confrontando, cuestionando la imposición del memorándum circular 2792 que suspendió la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, luego el instructivo de la ONAPRE, de la Oficina Nacional del Presupuesto, pero además medidas que violentan compromisos de los patronos con los trabajadores por vía de las convenciones colectivas e incluso compromisos de ley. El uso de la suspensión de una gran parte del personal al servicio de las empresas básicas de Guayana con el mecanismo de los no requeridos, es decir, personal que no ha sido, que no es requerido, entre comillas, por las empresas para desmejorar sus condiciones, para no cumplir, no pagarles de acuerdo a las convenciones colectivas de trabajo. La suspensión de los servicios de salud para los trabajadores y trabajadoras y sus familias son elementos que han golpeado duramente a los trabajadores y trabajadoras al servicio de las empresas básicas de Guayana. Bueno, debemos recordar que hace pocos meses el tren directivo de la CBG y muchos de los gerentes a cargo de las empresas básicas de Guayana fueron suspendidos en sus cargos y fueron privados de libertad, acusados por actos de corrupción muy graves en esas empresas, que hacía parte de una situación de destrucción, de daño a las empresas básicas de Guayana. Bueno, estos altos gerentes, estos directivos y altos gerentes de CBG y sus empresas estaban violentando las convenciones colectivas, estaban desmejorando a los trabajadores y trabajadoras. Ahora se designó una junta interventora en marzo de este año que continuó la práctica de las desmejoras y de las violaciones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero cuando los trabajadores hacen uso de su derecho legítimo a protestar, luego de que han agotado intentos de diálogo, intentos de negociación, intentos que esta junta interventora escuche y dé respuestas a las demandas legítimas de los trabajadores, agotado todo eso, los trabajadores hacen uso de su derecho a la protesta. Y eso fue lo que hicieron los trabajadores de planta de peñas en SIDOR. Bueno, ¿cómo responde el gobierno y la patronal ante esa acción de protesta? Con represión, con persecución, con criminalización de la lucha laboral. Y eso ha llevado, se ha traducido, en que en este momento hay dos dirigentes sindicales detenidos y desaparecidos. Están secuestrados por el Estado venezolano. Es un hecho sumamente grave que nos hace recordar los momentos más terribles de la represión de los años 60 y las prácticas de represión y criminalización indebida aplicada por dictaduras en Sudamérica con detenidos y desaparecidos. Bueno, estos dos compañeros, Leonardo Azúcar, secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato Sutil, Sindicato Único de Trabajadores de Industria Cirúrgica y sus similares, y el delegado sindical Daniel Romero, fueron apresados sin el respeto al debido proceso y hasta este momento ni los familiares, ni sus compañeros del sindicato, ni sus compañeros de trabajo saben dónde se encuentra. Esto es un hecho sumamente grave, porque además viene acompañado también de una medida judicial dictada de manera expresa por un tribunal a solicitud de la patronal, donde se criminaliza la protesta obrera en planta de Pellas en Sidor, que sienta un precedente sumamente peligroso contra el ejercicio de las luchas obreras en Guayana y en toda Venezuela, donde se prohíbe que los trabajadores hagan uso del derecho a protestar, a denunciar las violaciones que cometen los patronos contra sus derechos, contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se prohíbe incluso hasta el uso de las redes sociales para denunciar a los patronos, para defenderse mínimamente los trabajadores y trabajadoras. Entonces, es una agresión del Estado venezolano contra la clase obrera de Venezuela y de manera específica contra los trabajadores hidrúrgicos, contra los trabajadores y trabajadoras al servicio de las empresas básicas de Guayana. Estos hechos deben ser repudiados, condenados y enfrentados por todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, por todo el movimiento obrero y sindical venezolano y por el sindicalismo clasista internacional, que necesariamente tiene que pronunciarse ante estos acontecimientos tan graves que se están produciendo en Venezuela. Eso ha suscitado, afortunadamente, todas unas manifestaciones de solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de Guayana, del pueblo de Guayana, de una buena parte del movimiento sindical venezolano que responde con acciones frente a estos desmanes que comete el Estado venezolano. Y decimos el Estado venezolano porque no es solo el Ejecutivo, sino que utiliza el Ejecutivo Nacional, los patronos de estas empresas utilizan al Poder Judicial, utilizan a la Fiscalía, al Ministerio Público, utilizan diversos órganos de los poderes públicos para arremeter contra los trabajadores y trabajadoras y su ilegítimo derecho a defenderse frente a violaciones patronales a los derechos laborales. Igualmente, tenemos que expresar nuestra solidaridad, nuestra identidad total con las luchas que desarrollan los trabajadores petroleros, trabajadores al servicio de la refinería de Puerto la Cruz, los trabajadores y trabajadoras de distintas áreas de trabajo de PDVSA en Occidente, que están reclamando que se cumpla con la Convención Colectiva de Trabajo en lo que tiene que ver con, por ejemplo, algo muy sentido por los trabajadores y sus familias, como es el seguro médico llamado Psicoprosa, establecido en la Convención Colectiva Petrolera, que no se está cumpliendo y que esto está provocando que haya enfermedades que no son atendidas, que incluso ponen riesgo a que trabajadores y sus familias pierdan la vida por falta de atención médica. Trabajadores y trabajadoras que están en una condición de paupérrimas, cumplen su trabajo en condiciones altamente precarias. Allí, más del 90% de las remuneraciones no son salarios. Esto ha significado una abismal desmejora por parte del trabajador petrolero y su familia. Ahí ya van para 19 meses con el contrato colectivo vencido. No hay posibilidad de que se restituyan derechos que fueron desmejorados con la última firma del contrato que, por cierto, nosotros lo denunciamos, que fue una firma, una firma, digamos, en forma irregular, porque no fue objeto de un debate por parte de los trabajadores. No se informó y los trabajadores no participaron en un proceso de discusión colectiva. Entonces, fue un acuerdo cupular y se está expresando ahora en desmejoras muy graves y en violaciones de la patronal a esa convención colectiva desmejorada sin que haya una representación sindical que se ponga al frente para exigir cumplimiento. De manera tal que es necesario que estas situaciones sean respondidas de forma unitaria por la clase trabajadora y avanzando también en procesos organizativos en los centros de trabajo, en las ramas sectoriales, industriales, para avanzar hacia el rescate del movimiento sindical que se democratice y que se convierta en instrumentos legítimos de lucha de la clase trabajadora y no instrumentos al servicio de los patronos. Por cierto, que el gobierno ha estado actuando para que los trabajadores no puedan tomar el control de sus organizaciones sindicales, no puedan renovar sus directivas sindicales, sobre todo en esos sectores estratégicos, Petróleo, Empresa Básica de Guayana, Corpoelec y otros sectores estratégicos. Se ha descabezado al movimiento sindical o se le impide el ejercicio de su legítimo derecho a la actividad sindical, la libertad sindical, la democracia sindical están prácticamente suspendidas por acciones del Estado venezolano y particularmente del Ministerio del Trabajo, del CNE, hasta tribunales que actúan para impedir que los trabajadores renuevan sus directivas sindicales. Entonces, es una situación que no hay otra forma de enfrentarla sino con la unidad, con la solidaridad total de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, el Partido Comunista de Venezuela saluda los procesos de unidad de acción que están en desarrollo y saluda las acciones que están produciéndose. Por ejemplo, el piquete que próximamente, el día miércoles, se realizará ante la Defensoría del Pueblo. Creemos que es importante garantizar el éxito de esas acciones para demostrarle al Estado venezolano de que el movimiento obrero pelea, confronta esas violaciones, esos abusos que se están cometiendo desde el poder. Que, por cierto, hay que decir que los sectores de la derecha opositora son cómplices de esas prácticas. Participan, de algún modo o de otro, en acompañar esas prácticas antisindicales y esas violaciones muy graves a los derechos económicos, sociales y políticos de la clase trabajadora venezolana. Igualmente, debemos, una vez más, ahora con mayores, con nuevos elementos, denunciar la represión brutal que se está cometiendo contra la etnia yucpa, contra el pueblo yucpa en el estado de Zulia. Ya se ha hecho de conocimiento público de una forma o de otra, cómo se ha usado a la fuerza policial para impedir que los hermanos yucpa puedan hacer uso de su derecho al libre tránsito. Es decir, se le está prohibiendo a los yucpa transitar por el territorio nacional, salir de la sierra de Perijá, salir a otras partes del estado de Zulia, salir del Zulia a comercializar su artesanía e incluso también a informar al país sobre la realidad que vive ese pueblo. Ellos tienen derecho igual que cualquier otro ciudadano. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Que el gobierno ha impuesto el criterio de que el pueblo yucpa son ciudadanos de segunda o de tercera categoría, que no tienen los mismos derechos que el resto de los venezolanos y venezolanas. Nosotros repudiamos eso, llamamos a todo el pueblo venezolano a confrontar ese criterio. Se está desarrollando no solamente la represión policial, sino que se está promoviendo una campaña de estigmatización y de promoción del odio étnico en Venezuela contra el pueblo yucpa. Eso es algo sumamente grave. Creo que no tiene, creemos que no tiene precedentes esa práctica sistemática tal y como se está viviendo contra el pueblo yucpa. Pero no se quedan con eso, sino que además también pretenden criminalizar a los que asumen la defensa del pueblo yucpa, como se está haciendo contra el profesor Luzvi Portillo, que es un reconocido defensor de los derechos de los indígenas del Estado Zulia y de Venezuela, que preside la sociedad homo et natura. Nosotros cuestionamos, denunciamos lo que se está haciendo contra el profesor Luzvi Portillo, le expresamos nuestra solidaridad y consideramos que todas las fuerzas democráticas, populares, revolucionarias, con sensibilidad social, deben condenar toda esa callapa represiva contra el pueblo yucpa y contra el profesor Luzvi Portillo, porque es un símbolo de cómo se pretende criminalizar, estigmatizar a la etnia yucpa y a quienes asuman su defensa. El Partido Comunista asume también la defensa del pueblo yucpa de sus legítimos derechos como pueblos indígenas y como ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Igualmente, nos pronunciamos en esta rueda de prensa con relación a lo que ha sucedido en los últimos días con respecto al Consejo Nacional Electoral. El Partido Comunista de Venezuela decidió salvar su voto en el caso de las renuncias presentadas por los rectores del CNE y la decisión de la Asamblea Nacional de conformar una comisión preliminar de diputados para constituir el Comité de Postulaciones para los futuros integrantes del Consejo Nacional Electoral. Nosotros decidimos salvar el voto porque no tenemos conocimiento, no tenemos la información de por qué se hace esto que se ha decidido. La cúpula del PSU en acuerdo aparentemente con alguna otra cúpula de sectores de la derecha deciden la renuncia de sus rectores y presionan a dos rectores que quedan por ahí para que renuncien también y avanzan hacia la elección de nuevos rectores principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué se hace esto cuando no se esperaba que se realizara en este momento esos cambios en el Poder Electoral? No hay información, no hay respuesta, no se le dice al pueblo venezolano por qué se está haciendo esto. No se le explica a los diputados por qué esta situación. Entonces, un escenario donde de manera responsable el Partido Comunista de Venezuela decide salvar su voto y exigir una explicación, explicación que hay que dársela al pueblo venezolano en primer lugar, a los electores y electoras, porque ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿A qué obedece esta situación? ¿Es que acaso hay un reacomodo como consecuencia de procesos de acuerdo que sabemos que hay procesos de acuerdo aunque no sepamos exactamente qué se define allí, pero hay procesos de acuerdo del gobierno con sectores de la derecha, con sectores políticos del imperialismo norteamericano? pero ¿será que esta decisión política obedece a esos acuerdos cupulares no públicos? Entonces es necesario transparentar esta situación. Entonces el Partido Comunista salva su voto y exige información. También hemos considerado necesario pronunciarnos con relación a un caso que se ha hecho público y muy polémico que es la situación de la ciudadana Vanessa Vivas, esposa del embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial. Esta ciudadana había denunciado violencia de género con situaciones agravantes y de pronto para extrañeza de muchas y muchos vemos que la ciudadana que ha denunciado esa situación termina siendo privada de libertad y despojada de sus hijos. Entonces es una situación muy extraña donde termina criminalizándose a la persona que denuncia una agresión con situaciones agravantes de usar a los niños como elemento de la agresión contra la ciudadana. Nosotros consideramos que es indispensable, es necesario que se investigue esta situación, que se investigue en primer lugar las denuncias hechas por la ciudadana Vanessa Vivas. Se investigue y el señalado como agresor para ser investigado tendría que ser depuesto de su cargo, consideramos nosotros, para que sea una investigación apropiada, porque las denuncias son muy graves. Y también es grave el hecho de que se criminalice a la persona que denuncia, la señora Vanessa Vivas, así como es grave que se pretenda criminalizar a los denunciantes, a los que desde medios de comunicación virtuales, telemáticos, acompañan las denuncias que hace la señora Vanessa Vivas. Nosotros desde el Partido Comunista deploramos, condenamos esa práctica recurrente de criminalizar, vejar públicamente a quienes hacen denuncias, a quienes acompañan denuncias. lo que hay que hacer es investigar las denuncias efectuadas y no proceder a intimidar a las personas que denuncian. Esto es antidemocrático y eso es lo que se viene haciendo de manera recurrente tanto en los casos laborales que ya decíamos como también en estas situaciones. Ante un hecho tan grave como violencia sistemática permanente de género y el uso de los niños para manipular a una pareja bueno si ya existe la denuncia tienen que abrirse las investigaciones de manera exhaustiva de manera profunda determinar los culpables o el culpable aquí el que ha cometido el delito. Entonces nos preocupa que hay situaciones muy extrañas y aparentemente hay manipulación hay abuso de poder en el manejo de esta situación. Esa es la posición que nosotros expresamos y consideramos que es muy apropiado que las organizaciones que defienden los derechos de la mujer en Venezuela se pronuncien y actúen frente a estas situaciones. Con relación a la ofensiva que se mantiene y se escala desde la cúpula del PSU contra el Partido Comunista de Venezuela debemos destacar últimos acontecimientos el más resaltante es que hay una confesión uno de los mercenarios confiesa de que el objetivo de la cúpula del PSU es apropiarse de la tarjeta del PCB está ahí en los videos está en las declaraciones que hace uno de los mercenarios al servicio del PSU y luego sale públicamente junto con uno de los jefes o quizás el jefe más visible de la campaña contra el Partido Comunista de Venezuela de la ofensiva de intervención contra el PCB entonces hay declaraciones y hechos visibles que confirman lo que hemos venido denunciando el objetivo de la cúpula del PSU y del gobierno es apropiarse de la tarjeta del PCB no se apropian realmente del PCB porque el Partido Comunista de Venezuela es una organización política que se mantiene unida cohesionada orgánicamente activa con su independencia de clase indiscutible con el desarrollo de su línea de acción política al servicio de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad del campo ahí no hay duda aplicando las decisiones el 16 congreso del Partido Comunista de Venezuela entonces lo que podrán hacer es usar y abusar del poder para tomar por asalto la tarjeta del PCB para eso se prestan los mercenarios que están apareciendo y están declarando y que bueno como dicen la confesión de parte relevo de pruebas y allí queda ante los ojos del mundo ante los ojos del pueblo venezolano y por cierto hay que decir que también avanza se profundiza y amplía la solidaridad nacional e internacional con nuestro partido ante la agresión que comete la cúpula del PSU y el bloque de la extrema derecha anticomunista entonces ¿cómo se manifiesta esto? bueno se han producido acciones iniciativas de partidos marxistas leninistas de partidos revolucionarios de diversas partes del mundo destacamos la acción del partido del trabajo de Austria quien se apersonó una concentración ante la embajada de la república bolivariana de Venezuela en Austria para entregar un documento un comunicado en el que condenan la la política de agresión contra el partido comunista de Venezuela y denuncian que la agresión contra el partido comunista de Venezuela es una agresión contra el movimiento comunista internacional y ratifican que el partido del trabajo de Austria así como cientos de partidos en el mundo no reconocen no reconocerán otra dirección que no sea la que se eligió se designó en el 16 congreso nacional en noviembre del pasado año entonces es una reafirmación de la claridad que tienen nuestros partidos hermanos y cada vez más las fuerzas del movimiento revolucionario del movimiento popular de la fuerza del sindicalismo clasista sobre lo que está sucediendo en Venezuela igualmente se han producido contactos reuniones numerosas de partidos comunistas de distintas fuerzas revolucionarias con nuestro partido y avanzan también en Venezuela un proceso de realización de encuentros de conferencias de foros iniciativas de nuestro partido pero también en articulación con diversas fuerzas factores políticos y sociales venezolanos que están contribuyendo al análisis colectivo de la realidad nacional de la realidad mundial y nacional y avanzando en el encuentro en la identidad de posiciones para construir una alternativa popular obrera campesina comunal de carácter revolucionario frente a la crisis capitalista de Venezuela entonces avanzamos en ese proceso y se visualiza una perspectiva de unidad importante de las fuerzas políticas y sociales revolucionarias democráticas y populares en nuestro país somos optimistas y se está construyendo una alternativa al servicio del pueblo trabajador venezolano en el camino de la